Ayer nuestro país registró la cifra de muertes por COVID más alta en lo que va de toda la pandemia. 294 fallecidos. Una nueva variante, la cepa brasilera proveniente de Manaus, podría ser la responsable. Estamos hablando de una cepa más contagiosa, más agresiva. Pero ahí no quedan nuestros problemas sanitarios. A la falta de cama sucia, a la falta y también usura en la venta de oxígeno, se suma la endémica corrupción. Hemos podido ver cómo asistentes de médicos cobran por conseguir una cama UCI u hospitalaria. Todo grabado, todo acreditado. Carmen Alvarado y Cristian Loaiza con el reportaje. ¿A ti te pidieron dinero por una cama UCI? Sí. ¿Cuánto te pidieron? 12 mil soles para el Hospital Regional Huacho. ¡Por qué se murió tu papá! ¡Maldita p***! ¡Ella ha sido! ¡Ella ha sido! Intentarlo todo, con tal de conseguir una cama UCI o de hospitalización. Señora, ¿está necesitando cama UCI? Estoy necesitando cama para hospitalización. Me han regresado del marido auxiliador. Observados y casados por buitres al acecho. Yo tengo clientes que vienen desesperados. Dicen que a ella le da cama UCI, tiene contacto adentro con doctores, si tienes un enfermo te manda la foto. Acceder a lo más preciado en tiempos de pandemia, parece tener un costo. Lo que yo te puedo brindar es ayudar a que estén en el hospital, para que le den su atención al paciente. Camas que se han convertido en la cereza del pastel de presuntas mafias, que operan en los exteriores de los hospitales de Lima y provincias, en medio de la impotencia por querer ayudar al ser querido. El aprovechamiento en su pico más alto, hiperverso. Es justo que por unos soles, pueden así con la vida de las personas. En ese transcurso de la búsqueda, nos contacta un supuesto médico, nos dice que él solo necesita un apoyo de dos mil soles. Situaciones que ponen en la mira a un médico. Es una suplantación de identidad, más bien el suplantador está pasándolas bien, porque todo el mundo se está enfocando en mí. Un técnico de enfermería. Yo tengo que te pide que sea discreto. Nada más. Y hasta un agente de seguridad. Usted no recibió los tres mil soles. No, no, yo soy un mil. Mira, acá deja un número uno, no sé qué. A ver, por favor. No sé, ¿ese hombre le ha dejado un número ahí? Exteriores del hospital de emergencia Villa El Salvador. Él está ahorita con la anestesia, le pasa la anestesia y va de vuelta el olor. Vamos a ir a comprar un plástico o algo para hacer tipo un toldo. ¿Para hacer un toldo mientras espera? Una hora y media, dos horas, ¿no? Sí. Otros, sin embargo, tienen la suerte o el contacto para ingresar de inmediato. A unos pasos, vendedores ambulantes serían el gancho de esta red que se aprovecha del dolor ajeno. Se camuflan y operan a plena luz del día. Yo le dije, deja tu número, si me llaman, me dijo así, molina, cualquier cosa, pues, ah, déjalo ahí, porque yo no lo voy a borrar en el celular, no lo puedo guardar. Ofrecimientos express para familias al borde del llanto. ¿No sabe nada? No, yo no sé nada. Ese teléfono que está ahí... El señor vino, me dio un ofrecimiento, yo le dije, yo no me meto en esas cosas, si quiere, deja. El señor le ofreció que tal vez podía ayudar a la gente desesperada. Sí, yo le dije, yo no me involucro en eso, si quiere, deja su número, y alguien la necesita. El señor no le da una comisión a usted, ¿no? No, a mí no. El señor, como ella lo llama, es el contacto que necesitamos para acceder a un privilegio. El número telefónico escrito en su puesto de ventas, a vista y paciencia de todos. Llamamos y lo que nos dijo confirmaría favoritismos a cambio de dinero. No te quiero mentir, no te quiero mentir, te perdes dinero, mami. Lo que pasa es que la cama es una lista grande. Y una cama de hospitalización, ¿no? Eso, eso sí. Lo que yo te puedo brindar es ayuda a que estés en el hospital, para que le den su atención al paciente. Yo me lo voy a sentir, que no le voy a sentir sentir, que sería abusivo. Sí. Porque usted está viendo sus gastos, señorito. Como somos dos, no es más... Pero usted ve a su voluntad, señorito. No es usted. 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 Con el combo completito. CIS incluido. Yo te ayudo a ingresarlo. Le activamos su CIS. Y para que lo atiendan en la granja. Ya, señor. Pero yo me quiero hacer si era bien que él sea bien atendido. No, no. Tú dime, Luis. Estoy yendo al hospital. Me sacamos los camiones. Y yo voy a los hospitales y conmigo ingresan. Ah, ¿con usted ingreso? Ya, lo estoy poniendo. Porque justo allá, yo te ayude al cuadro del hospital. Ahí, yo trabajo ahí en mi colote. Yo tengo que te peguen que sea de este veto. Nada más. Su nombre es Luis Carguavil Caporras. Fue separado de su cargo de técnico de enfermería en el área COVID de este hospital de emergencias hace una semana, mientras realizábamos esta investigación. Este técnico efectivamente labora desde hace poco menos de un mes en nuestra institución, en el área de UCI. ¿Un personal médico puede hacer pasar a un familiar cuando hay una lista de espera grandísima? ¿Incluso ahí en un toldo esperando por una tensión para pasar a triaje? Eso no está dentro de nuestro flujo. Mientras hablaba enfáticamente de erradicar a estos grupúsculos que manchan la imagen de un buen personal médico, la insistente llamada del técnico de enfermería interrumpió la entrevista. Nos afirma que quien nos hará pasar es otro técnico de nombre Jimmy. ¿Él sigue ahí? Sí, sigue ahí. Se está buscando. ¿Me está buscando? ¿Pero cómo hago? Porque yo me he acercado hace un ratito. Acércate, acércate. ¿Y él me va a dejar entrar? Sí, dile que es de parte de Luis, dile. Ok, ya. ¿Y yo puedo entrar con mi papá a triaje o no? Sí, una persona va a entrar. ¿Y luego de eso cómo hago? O sea, ¿se lo encargo a Jimmy para que lo vean o qué? No, no, no. Ya adentro, adentro ya lo van a registrar, lo van a hospitalizar, lo van a... ¿Hospitalizar? Él te va a guiar, él te va a guiar. Y tú me dices, no más a mí, quiero llamar a Jimmy. ¿Entro con mi papá a triaje y lo hospitalizan en el momento? ¿Usted me asegura eso? Sí. Estamos indignados, estamos indignados. El técnico no está en la capacidad de definir una cama ósea. ¿Ni hacerlo ingresar al hospital? No, porque hay un flujo. Nuestra emergencia se encuentra saturada, sobresaturada. Prácticamente es imposible que haya alguien que pueda subir directamente a hospitalización. La fiscalía y la policía anticorrupción intervinieron en las afueras del hospital. Oh, sorpresa, el número del técnico colaborador ya había sido borrado. Pero otros nuevos números al paso podían verse. Nosotros rechazamos todo indicio de corrupción, por eso procedemos de inmediato a separar a la persona y procedemos a hacer toda la investigación. Si en el hospital Villa El Salvador un técnico de enfermería parecía el amo y señor de estas barreras impenetrables, a Giselle Muro Zabaleta le ofrecieron una cama UCI para su tío en estado crítico, a 2.000 soles, tan solo para acelerar las gestiones. Al momento que nos llama el médico de Mongrú preguntándonos si ya habíamos conseguido una cama, nosotros en desesperación le decimos que aún no tenemos. Y a la media hora me llamó una persona identificándose como Medardo Chávez González, diciendo que era jefe de UCI del Rebagliate. Una llamada confusa que les devolvió la esperanza en medio de la angustia. Si a mí me confirman ahorita que sí van a poder apoyarlo, porque prácticamente se tiene que pagar todo el mundo, no es fácil, no es fácil. Dice que él solo necesita un apoyo de 2.000 soles. Para el tema de las firmas, hay muchas personas que tienen que firmar para ponerse de acuerdo y hacer el traslado respectivo. Ese mismo día las comunicaciones no cesaron para coordinar el supuesto traslado del hospital Mongrú al hospital Rebagliate. Con programación es, no es de que ya estar paciente inmediato, no, es con programación, mamá, todo es un programa. Ya, dígame, es la ambulancia, tengo que coordinar, ¿cómo va a ser? Nosotros nos encargamos, porque es P de Saludes. Creímos que era real, porque él se presenta como médico de UCI del Rebagliate, nos da su nombre completo, es más, nos brindó también su número de colegiatura, que coincidía. Cuando entramos a la página del Rebagliate, y él aparecía como jefe de UCI del Rebagliate. Es más, el DNI que él nos da para también hacer el depósito a su cuenta, también coincidía con el nombre completo. Este es el voucher de 1.000 soles, el adelanto para empezar los trámites. Aquí, llama la atención el nombre del doctor Medardo Chávez González, y los últimos cuatro dígitos de su DNI, que coincide con la información brindada por el hombre de las llamadas telefónicas. Es una suplantación de identidad, más bien el suplantador está pasándola bien, porque todo el mundo se está enfocando en mí. ¿Los documentos del voucher usted lo ha visto, me imagino? Sí, 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 ya hice las gestiones en el banco de crédito, ya todo está encaminado. O sea, que ese estafador utilizaba su DNI para que le traje. Y lo ha seguido utilizando tiempo después de que ha hecho todas estas cosas. Es una suplantación de identidad. E-Salud comunicó que Chávez González, desde el inicio de la pandemia, no trabaja activamente en el hospital ni en ninguna área COVID, porque el doctor solicitó su aislamiento voluntario. Yo hace cerca de dos años y pico, más o menos, ya dejé de ser jefe. Ajá. Yo no estoy trabajando, soy en cuarentena. Usted está en cuarentena. Soy mayor de 65, soy hipertenso. Pero usted está en la planilla de Revaliati, ¿cierto? Ah, claro, bueno, yo trabajo en Revaliati. ¿Por este caso lo ha suspendido o lo han sacado? Le han mandado una información preliminar que esto es resolvido. Entonces, ¿usted no es la persona que en el audio? Absoluto, absoluto. No sabemos si es un doctor, si es del entorno, si son una mafia de estafadores, pero realmente creemos que es algo que está bastante bien organizado y que tiene más de una información de la que deberían. Lo único que queremos es que se llegue al fondo de esto, que se desarticule, en todo caso, esta mafia o este grupo de personas que están haciendo esto y que están lucrando de una manera tan, 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 tan ruin. La indignación y el aprovechamiento se puede encontrar también en los exteriores del Hospital Regional de Guacho. Ahí están gritando la gente afuera. Ahí golpearon la seguridad. Impotencia al darse cuenta de que fueron víctimas de una red con indicios de estafa. Todo empezó tras difundir en las redes sociales que necesitaban una cama UCI para su familiar, Miguel Ángel Carrera Chávez, de 44 años. Yo recibo una llamada como a las 7 y 47 aproximadamente y me empieza a decir que es una enfermera del Hospital Regional Guacho, del área COVID, y que se llamaba Milagro Samanamut. Yo le respondo, o sea, ¿cómo podía yo adquirir una cama UCI? Y ella me dice, todo sería cuestión de negociar. El precio se quedó en 12 mil soles. Era la única opción para su padre, con el pulmón izquierdo totalmente comprometido. O sea, que a mi papá lo pasan ahorita, si yo pago ahorita mismo lo pasan a UCI. Claro, ya, a las dos ya estamos, ya sé, mi papá ya está en, como decía, ya. Entonces ahorita voy al hospital. Sí, al frente de emergencia. Una señorita, yo lo voy a enviar a una señorita de hoy. Yo no tenía los recursos necesarios para juntar ese dinero, pero en la desesperación acepté y de donde sea me iba a conseguir el dinero, con tal que mi papá tenga una cama UCI. Primero, pagó 3 mil soles. La mujer de blusa amarilla recibe el dinero. Todo fue registrado. Lo que le duele más es que cuando su papá ya había fallecido y ella se encontraba realizando los trámites funerarios, le exigían completar el pago. En conclusión, ¿para qué te llamaba? Para decirme que si seguía queriendo la cama UCI y que tenía que dar la otra parte para que mi papá lo traslade. Si tu papá ya había muerto. Claro, en ese momento yo le seguí la conversación porque ya no tenía nada que perder. Mi papá había fallecido. Siquiera recuperar el dinero que yo les había dado a ellos. Esta mujer, identificada como Jessica Milagros Moreno Churrango, fue atrapada con las manos en la masa. Pero aquí aparece otro personaje según la manifestación de la detenida, el vigilante del mismo hospital. ¿Con cuánto dinero se ha quedado el vigilante? En 3.000 soles lo que dice la detenida. La capturada da su declaración que usted tiene 3.000 soles en su poder que ella le ha dado. Ah, no, no entiendo eso. La señora Jessica está diciendo que en complicidad con usted... No lo conozco, no. Entonces usted no recibió los 3.000 soles. No, no, yo he recibido 1.000. Buscamos a Jessica Milagros Moreno Churrango en su dirección en el centro de Huacho, tras ser liberada por la Fiscalía Provincial de Guaura. Es tan indolente y es tan insensible estar hablando de este tema cuando hay gente que se está muriendo y prometerle a una chica que puede salvar a su papá con una cama UCI y la estafe con 12.000 soles. ¿No le parece eso ya inhumano? Lógico. Yo no digo que está bien. Lógico. Yo no digo que está bien. Es algo malo. Es inhumano porque no se puede, como se dice, aprovechar de dolor ajeno. Es inhumano. Yo no le digo que está bien. Lo que ha dicho la mamá de mi hijo, lo juro que está mal. Rosa siente que es la voz de muchas familias, acalladas por el miedo y la falta de pruebas. Tuve que hacerlo más que todo para que mi papá descanse en paz porque era una injusticia que estaban jugando con la vida de mi papá. No solo soportan el dolor del ser querido que no está más, sino son presas y oportunistas que hacen su agosto en el peor momento de muchas familias peruanas. Y estamos, además, completamente seguros que lo que se ha grabado, tanto en Huacho como en el Hospital de Villasalbador, son solo una pequeña muestra de lo que debe estar ocurriendo en varios centros del país, sacando lo peor del ser humano. Eso es lo más trágico. Vamos ahora con...